¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama El Gordo, El Gordo War. Nos quedamos en esta parte donde... donde Kato se quedaba así de... ufff, me he enamorado. ¿Qué pasó mi amor? ¿Vino el Poseidon? ¡Ah, espérate! Nomás son perros. ¿A poco nunca había visto perritos? Mira. Si son recariñosos. ¡Ah, quítate! ¡Ah, cállate! ¡Ay, pobrecito! Ya ves, mi amor, no pasó nada. ¡Fuck! ¡Ay, no! Oh, ven para acá, princesa, vete. Ven, yo te ayudo, mi amor. ¡Yes! ¡Yes! Tampoco no te gustan así pechudos, nena. ¡Uh, no! ¡El Poseidon ya lo maté! ¡Ja, ja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, vete para allá! ¡Uff! Esta mujer me desesperaba porque a cada rato era así de, ¡I beg you! ¿I beg you qué? ¿Te estoy salvando? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Salvando! ¡Ella es mía, perros! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estás humillando! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Se me armó! ¡Pobres, ilusos! ¡Vean el tamaño de sus pechos y vean el tamaño de mis pechos! No hay comparación, nene ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Putazo de que la acomodaron Está bien No quería hacer esto ¡Kaioken! ¡Yes, yes, yes! Espadas de exilio, nivel 4, daño aumentado Y ya no vi que ataques ¡Venga! ¡Oh! ¡Ya estuvo! ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate, niña! ¡Cállate, caro! ¡Voy para acá, nene! ¡Yes! 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 ¡Para acá, mi amor! ¡Yes! 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 ¡Nina! No te preocupes No pasa nada Te quedaste ahí viéndome nomás ¡Voy para acá, nena! ¡Voy para acá, nena! ¡Vámonos! ¡Nos huiremos juntos! ¡Un carajo! ¡Que te muevas! ¡Hijo vieja! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Horrele! ¡Qué! ¡Plis qué! ¡Ya te estoy salvando! ¡A ver, doña Gaby! Le llamamos, doña Gaby, ¿no? ¡Oh, mi fucking goodness! ¡What the fuck is this? ¡Plis, que, nena! ¡Ay! ¡A mí no me ruegues! ¡A mí no me ruegues nada, nena, nena! ¡Yes! ¡Mira, nena! ¡Mira estos pechos en acción! ¡Algún día! ¡Tendrás un esposo como yo! ¡No te voy a matar, nena! ¡Solamente me tienes que hacer un favor! ¡Sostén este palito, ok! ¡En lo que yo paso! ¡Y ya te quedas en tu casa! ¡Bien a gusto! ¡Ven, nena! ¡A ver, tu calzoncito, ven! ¡A ver, mi amor! ¡Marcredos! ¡No me dejes! ¡Ah! ¡Ni que no pudieras! ¡Ni que no pudieras alzar eso! ¡Nomás álzalo! ¡Ahí te vengo! ¡Mira, mira! ¡Nomás voy a pasar esas dos puertas! ¡Y ya ahora sí! ¡A la sueltas y ya te vas! ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Así más o menos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo hiciste muy bien, Ana! ¿Con qué lo trabaste? ¡Ah, no, man! ¡Eh! ¡Oye, Poseidon! ¡Poseidon, tu mujer se suicidó! ¡Se suicidó tu mujer! ¡Aaaaaaah! ¡Solvete! ¡Solvete, Kratos! ¡Pandora! ¡Pandora! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Mi hijo! ¡No puedes tratar de ver las letras que no puedes entender! ¡Solvete de esto! ¡Este... ¡Este cosa! ¡Zeus! ¡Zeus! Vaya, después de este suicidio lamentable, Kratos dijo, pues ya me voy. Las viejas nomás me ven y dicen, uff, creo que estoy en el cielo. Ya no necesito vivir más y se suicidan. ¡Mejora de magia! ¡Yeah! ¡Ese sus! ¿Qué dice aquí? Una simple niña, de alguna manera. Es la llave del laberinto. Yo traje aquí esta estatua, pero hasta ahora no he averiguado nada. Ese mortal, Dédalo, cegado por la locura. Ha ideado el modo de ocultarles secretos incluso a mi penetrante vista. Es un mal presagio. Temo que Zeus ya no sea el hermano que una vez tuve. Firmado por el Poseidon. Poseidon dejando sus apotes ahí. Para que todos lo lean. Me parece que el Poseidon se quería ser el interesante. ¡Basta vez! ¡Oh my god! Parece que los servidores del Olimpo están muriendo por algún tipo de plaga. Dios, ¿el SIDA? ¡No me digas que el SIDA ha llegado! ¡Maldito SIDA! ¡Maldito SIDA! Los jardines superiores. ¡Oh! ¡Huelo a una mujer cerca! ¿Será posible que haya una mujer aquí? ¡Oh! Los pechos de créditos vibran cuando hay una mujer cerca. Y al parecer sí. Sí hay una mujer cerca. ¿Pero quién será? ¿Será? ¿Será ERA? El mecanismo del puente está roto. ¡Maldita sea! No puede ser posible. Bueno, entonces vayamos en la dirección donde los pechos de créditos vibran. El mecanismo del puente está roto. Es lo que se ve, es lo que se ve. Vamos a ver qué hay de este lado. ¡Oh, my God! Parece que los servidores del Olimpo están muriendo por algún tipo de plaga. No me digas que el SIDA... Está batiendo. ¡Vaya! Y bueno, hasta aquí dejamos este episodio... ¡Ah, te creas! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Aphrodite! ¡Ay! ¡Ahí me estoy! ¡Me estoy sintiendo! Y fue la primera vez cuando Fede Lobo se sintió hombre. ¡Hace mucho tiempo! Aunque no eres el diablo de la guerra... ...puedes aún compartir mi cama. No tengo tiempo para los juegos, Aphrodite. ¿Sabes cuánto tiempo ha sido desde que un hombre real ha llegado a mis cumbres? Estas puentes de fuera están casi destruidas. Zeus refugia a tener a ese estúpido mortal Daedalus... ¡Para de trabajar en su precioso labyrinth para solucionarlas! ¡Ah! ¿Es eso lo que te has hecho todos? ¿Estás tratando de descubrir esa contrapción de bridge ahí? ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira, tienes la pila así muy bonita, ¿qué te echas? Mira, amiga, yo la verdad soy un hombre. Y un hombre debe decidir entre el bien y el mal. Y yo ahorita decido. Decido ser un hombre. Pero aparte dijiste como que los hombres no habían entrado aquí, ¿no? ¿A poco no le has llamado a peña? Ese hombresota y su copete. ¿A poco no te han visitado, mi amor? Está también... Eh... Está también, este... Hulk. Es un hombre hombresota también. No me digas que no ha pasado por aquí el anterior periodo de la guerra. No me jodas. También, ¿a poco no ha pasado aquí el Zeus? Bueno, es que el Zeus está viejo. Bueno, como quiera. Un hombre debe decidir entre el bien y el mal. Y yo. Mi nena. Eligiré que no. Vaya, parece que el público se decepcionó. Por alguna razón. ¿Por qué se habrá decepcionado el público? ¿Por qué? ¡Ay, cómo se alborota la gente! ¡Ay, no, Fede! Lo hubiera dado que sí, lo hubiera dado que sí. Tranquilos. Solamente los estoy haciendo esperar un poco más. Porque esa mujer es insaciable. Esa mujer no va a dejar estos pechos. ¿Qué no conocen? Aquel dicho que dice... Si fue tuyo, regresará. Y si nunca fue tuyo, es porque esos pechos no lo eran. Algo así, ¿no? No se preocupen, gente. Si Afrodita y yo pertenecemos los unos a los otros. Si sus pechos... Si sus pechos pertenecen a los pechos de Kratos. Regresarán. ¡Cuerno de Minotauro! ¿Para qué necesitamos a Afrodita si tenemos un cuerno de Minotauro? ¡Ay, Afrodita, no te enojes! ¡Ah, caray! ¡Ah, aquí están las otras viejas! ¡Ahorita vengo, amiga! ¿Ok? ¡No te preocupes! Te cumpliré más al rato, mi amor. Regresaré en algún momento. No te enojes, nena. Y así fue como Kratos tomó... ...el portal. ¿Qué lo llevaba? Desde las Bahamas, donde todos sabemos que está el Monte Olimpo, a Zitácuaro, en la República Mexicana. Hola, Zitácuaro. ¡Buenas tardes! ¡Ah, cállate! ¡Buenas tardes de ella! ¡Buenas tardes de Pandora, Kratos! ¡Eres la razón por la que ella está en la Labyrinth! ¡La razón por la que vivo aquí en la Hacienda! ¡Te has hecho nada mal, Hephaestus! ¡Oh, pero has hecho, Spartan! ¡Habaste la caja! ¡Habaste lo que tenía que hacer! ¡Claro que no entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Los malos de la gran guerra no pueden ser fácilmente contados. ¡Paraque la caja en un poder más grande que los dientes mismos! ¡La flame de Olympos! ¡Cuando la metal roja se maneja, ¡Suscríbete al aire que la cláusura era el lugar más segundario para protegerla! ¡La caja se abrió! ¡Todo que necesitaba era una clave, una manera de retirar la caja. Created from the very heart of the flame, the key took on a life of its own. Pandora, a child, neither living nor dead. I grew to love her, Spartan, and she grew to love me as her father. When Zeus came to take the box, I hid Pandora away. I told him that storing the box on the back of Kronos would be the safest place. After all, who could best the Titan? I lied. I did it to save my child. Surely you can understand that. It was your triumph using the box that revealed my deceit. Doose tortured me until I confessed the truth of my beloved Pandora. It took her away, leaving me alone in my torment. Don't you understand? If you take her to the flame... Understand this, Smithgar. I will stop at nothing to destroy Zeus. But if you... You're right, Spartan. If it means the death of Zeus, I'd be happy to help you. Perhaps... Yes, yes, of course. We'll need the awfulest stone. With it, I'll make you a weapon. I have weapons. Ah, but not like this. This weapon will give you the retribution you so rightly deserve. The stone rests in the pit of Tartarus. Bring it to me and I will help you. Okay. Confide en ti, puesto que se ve que eres un buen sujeto. Mira, ya traje los Nike. Mira. Mira, mira. ¿Viste lo que puedo hacer con mis Nike? Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahorita, al rato se los traigo. Para que me los arregle. Ok. Ahí tengo. Ota. Ota. Muy bien. Buscar la piedra. Después de todo, ¿qué podría salir mal? ¡Oh! Tengo aquí un cofre. ¡Ojos de gorgona! ¡Han conseguido tres ojos de gorgona! ¡Sacrificio aceptado! ¡Mejora de salud! Escuché una risa. ¡Qué sospechosismo! En busca de la redención. Al morir su amo y señor, las almas del Hades están libres. Pero siguen vagando sin cesar. No encuentran redención. Vaya, vaya. Es cierto, es cierto. Lo estoy viendo con mis propios ojos. ¡Buenas tardes, culo! ¿Buenas mucho? ¡Buenas tardes, nene! ¡yes! ¡Pluma de Férix! ¡Has obtenido una pluma de Férix! Mitashtra. ¿Y vas a decir dónde estás? ¡Ah, qué caray! Buenas noches. Disculpe joven, busco una piedra Una piedrita así chiquita Vaya, parece que las piedras aquí son valiosas Va, 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 yo quise hacerlo de otra forma Y Jesús lo sabe Porque Jesús Yes A mí no me vengas a joder Ya estuvo A ver, vamos a ver que desayunaste, nene Quiero saber que dieta toman aquí en los olímpicos No me digas que, tú también Tú también tienes camote Y se les ocurra Yes Lo he logrado ¿Dónde está ella? Ah, aquí no aparece Ok Una piedrita Ni siquiera me dijo el pinchi güey ese Cómo es la piedrita Pero bueno Qué tan difícil debe ser Encontrar una piedra En un escenario lleno de piedra ¿Verdad? Puertas de disífone Dios santo Esto es una maravilla de la arquitectura My fucking goodness Y en ese momento se apareció el Chema Párale, cabrón Párale a tu desmadre Párale a tu guacamole Mi amor Yes Y no hay nada más Y no hay nada más No hay nada más No hay nada más Te llegan a tu desmadre Y ya no hay nada más No hay nada más Y ya no hay nada más Oh manches el guacamole El guacamole o el salteo Un poco de comedia Hombre, ¿por qué disparas en el mar? Para acá, nene Trae ese culebrón para acá, mi amor Voy para acá, mi amor, te voy a educar, nene Yes Voy a educarte de santa, papu Orale, perro Oh, fuck No Oh Pinche gamer, teca te pases delante Cuidado Qué hijo de su madre Véngase para acá, mi amor Véngase para acá Orale, pinche cabra Y pobrecito Ven para acá, mi amor Y qué pendeje Tal vez muero No, no morí Cuidado pendeje Hombre Ay, cómo les pendejo Ahí te va Ven para acá, mi amor Ven para acá, ven para acá Ay, pobrecito Yes Oh, manch, pinches tlacuaches Cómo crecen en estos días Pinches tlacuachotes Y así fue como creyentes Después de vencer a los tlacuaches Abrió una puerta Al inframundo Jesus Christ A ver, voy a meter este botonzote Nuevos Y aquí qué Ah, ok Bueno Pues tenemos heras de este Dice tlacuache No decía No digas eso No digas eso No digas eso, mi amor Por favor No digas No No digas eso Yes Oh, my God Nene Listo, ayuda Ándale Ándale, papacito Ándale así Otra vez Otra vez, nene Otra vez Otra vez Otra vez Muy bien Otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a guardar la partida y hasta aquí vamos a dejar este episodio, gente, de... ¿Cómo se llamaba el juego? Creo que se llamaba el Gears of War, ¿no? ¡Ah! ¡Te creas, cachorro! El Gordo of War. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. A la parte de abajo te dejo con Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Por eso ha sido todo. Muchas gracias. ¡Bye!